¡Bienvenidos a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Aquí Markal habla y estamos en un nuevo capítulo de WWE 2K15. ¡Sí! Bueno, hemos entrado en la NXT. Hemos subido de categoría. Pronto será tu primer combate NXT. ¿Estás preparado? Vale, porque la competencia te la va a poner difícil cada semana que pasa. Muy bien, vamos a darle. William Regal nos dice, Bill Demoth habla muy bien de ti, pero aún tienes que demostrar cosas. Te voy a dar cuatro combates este mes. Da lo mejor de ti y te incluiré en un combate de aspirantes al título de NXT. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Madafaka! ¡Oh, yeah! ¡Madafaka! ¡Madafaka! A ver qué es lo que pasa ahora. Superstar versus el hondero. Madre mía, qué feo. Parece que lleva una bolsa en la basura. Y al combate. ¿Vale? Vale, OK. OK. No pasa nada, OK. No pasa nada, OK. Vamos a hacer el combate, OK. Vamos a hacer el combate, OK. No pasa nada, OK. A ver. Ahí tenemos a nuestra Superstar, que se supone que soy yo. Me he olvidado de poner el nombre. Las entradas. Yo no he hecho ninguna entrada ni nada, o sea, no entiendo. Vale, ahí estamos nosotros. Vamos a ver. Oh, yeah. ¿Qué cojones? Me estoy motivando en plan, oh, yeah. Oh, yeah. Uno, dos. Uno, dos. Te voy a reventar. Venga. Vamos a darle. Vamos fuera. Nos espera un combate impresionante. Vamos a intentar dar todo lo mejor de sí. Todo lo mejor de nosotros. Y vamos a intentar ganar de combate. ¿Qué cojones es esto? Ahí salgo yo. Vale, empezamos por categorías inferiores, digo yo, ¿no? Pero con buen público. Muy bien. A ver cómo me llaman. Madrid, España. The Superstar. The Superstar. Muy bien. Ahí estamos. Qué bonita nuestra entrada. Yeah, yeah, yeah. Y... La gente nos quiere. La gente nos quiere. La gente nos quiere, ok. Es bonito eso, ok. Vale, ok. Que salga mi oponente, ok. Que salga mi oponente, ok. ¿No puedo pasar el vídeo? No. No pasa nada. Vamos a ver ahora. ¿Quién me toca? Está cargando la ruleta. Ah. Solo sale mi entrada. Ok. Ok. Toma paliza, ok. Toma paliza, ok. Toma paliza, ok. Enmascarado. Toma el hondero. Toma el hondero. El hondero. Le voy a hondear la cabeza, ok. Le voy a hondear la cabeza, ok. Ok, ok. Toma, ok. I don't have a chichi. I don't have a chichi. Te paso por encima, encima. Tu farlillos. No. ¿Dónde vas? ¿A pegar? No pegues. No pegues. Y ahí está The Superstar. Mírame la gente. ¿Veis la gente? ¿Cómo se pone conmigo? Eh. Vale, pegamos patadita. Toma ahí. El hondero no puede con The Superstar. A ver si tenemos un buen inicio en la categoría. Vale, me pega un puñetazo. No pasa nada. Y. Oh. Me hace un reversal. Y le pega una hostia. Vamos. No. Joder. Ahora está. Parece ser que hay un entretenido momento de reversals. Si le hago otro reversal ya me cago. No. Muy tarde. ¿Tú quién coño te crees? Ray Misterio. Vale. Tranquilo. No. Eso es lo que no me gusta. Ala. Muy tarde. Me están dando. Me están dando. Me paro esto. Y hago una llave. Y me vuelvo a hacer un reversal. Never give up, chicos. Never give up. Nunca rendirse. Nunca rendirse. Vamos. Pégame el hondero. Muy pronto. No me lo creo. Vale. No puede ser. Joder. Vale. Ya se ha cansado. Se ha cansado de pegarme. Se ha cansado de pegarme. Se ha cansado de pegarme, OK. Tome, OK. Tome, OK. No. Ala. Vale. Parece ser que... Le hemos hecho el reversal, eh. Le hemos hecho el reversal. Ven aquí. Ven aquí. Eso duele. Mira la gente como se vuelve loca con nosotros. Toma. No. No. No puede ser. No puede... Ah, vale. Digo, ¿me va a hacer un 619? No, ni de coña. Oh. Vale. Al suelo. Ven aquí. La gente ruge con nosotros. Bueno, no está con primer combate de NZT o como se diga, ZXT. Venga, 50% del handicap. Es que como le haga un remate final ya está muerto el tío. ¿Que tú te vas a parar mis golpes? ¿Tú te vas a parar mis golpes? Venga. Ahí está Di Superstar. Di su... ¡Mierda! Toma. No. No, 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 no. Vale, va, vale, va. Muy pronto. Se está haciendo el combate... Entretenido, entretenido. Suéltame. ¡Oh, my goodness! Vale. Joder, el puto reversal de los cojones. ¡Al suelo! 71. Vale, vamos a hacer emociones. Para llegar a lo antes posible a 100% de handicap, lo que tenéis abajo a la izquierda, ¿veis que se me está llenando un medidor? ¡Fuera! Vamos. El hondero este tiene un 35% del handicap. Nosotros un 86%. Y con esto un... 88%. Toma. Al suelo. 94. 98. ¡Uy, qué puñetazo! Bien, la gente está como loca. Movimiento personal. Vamos. La va a palmar el hondero. ¡Mira, mira, mira la gente! ¡Mira la gente! ¡Mira la gente! Es impresionante. Venga, remate cargado. Levántate. Levántate, hondero. Levántate, hondero, que te voy a romper la cara. ¡Toma ya! Pero no puedo hacerle un power pin. Va a hacer rock break. Ah, no. Uno. Dos. Tres. Toma ya. Gana the superstar from Madrid. Spain. Madrid. Madrid, man. Madrid. Mirad. Si tenemos sponsor y todo. Redbox, momento. Madre mía. La paliza que le hemos dado. Ahí está el replay. Uno. Dos. Y tres. Primer combate de NXT ganado. Bueno, una categoría de wrestling, pero debe de ser bajita. No sé. No la conozco, ¿eh? Porque hace mucho tiempo que no estoy al tanto de SmackDown. Pero bueno. Pero bueno. Hemos ganado. A ver. NXT. Ahí está. Mi personaje. Superstar. 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 What a dos. Ahí está, chicos. Me encanta this superstar. Así me gusta. Me gusta mucho, ¿eh? Continuar. Pues vamos a continuar. Bien. Not bad, OK? Not bad, OK? Not bad, OK? The superstar es la mejor, OK? OK, OK? Vale. Vamos a ver. Vale. Increíble. Cuatro estrellas. Oye, no está mal cuatro estrellas. ¿Qué queréis? Seguidores en miles. Uno. Vale. Bien. Es un comienzo. Veo potencial en lo que haces en tus combates. Encadena algunas victorias y tendrás asegurado el combate de expirantes al título. Hostia. Pues no está mal. Aquí también grabaremos tanto victorias como derrotas, ¿vale, chicos? No voy a evitar ni hacer nada. Grabo un gameplay. Me gusta grabar los gameplays naturales, como yo digo, ¿no? Y bueno, esto es un paso adelante, pues bueno, para grabar, pues... Para los combates, ¿no? El mayo de 2015. Primera semana. Superstar derrota a el hondero. Muy bien. Primera semana. Mira a Seth Rollins. B.A. Y Booth Dallas, ¿vale? Todas estas superstars que ves en Raw empezaron siendo NXT Champions. Es tu objetivo. Gana el título de NXT y defiéndelo. Seguro que Triple H te prestará atención. Muy bien. Vamos a intentar a conseguir nuestro primer título de la carrera. Vale. NXT Superstar vs. Tommy Wall. Todos estos personajes con los que estamos luchando ahora hemos luchado en el modo práctica, ¿vale, chicos? Y lo que vamos a hacer ahora es en NXT, en una competición de wrestling oficial, pues nada, pues meternos de hostias con ellos, pero vamos a saco. Es que los voy a reventar la cabeza a todos. O por lo menos intentarlo, ¿no? Que no está de más. Vamos a ver ahora qué es lo que nos sale. Yo pienso que este combate tenemos posibilidades de ganarlo, ¿eh? Orlando, FL. Ahí tenemos a The Superstar. Con el tuit, Superstar. Vale. Nos hemos equivocado. No pasará para la próxima. From Madrid, Spain. The Superstar. Me encanta. Ya entramos como más chulitos. ¿Lo habéis visto? Entramos más chulitos. Me gusta ese toque de chulería que le da mi personaje. En plan, te voy a reventar la cabeza, chaval. Me gusta ese toque chulo. Grotesco. A ver quién es este. El Tommy Walls este. Mira, le voy a partir la cara. No tendrás el título, ¿no? No. Mira, voy a pasar la entrada de este tío porque no nos interesa. Nos interesa el combate. Vale. Ok. 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 Toma, puñetazo, ok. No te pares, ok. ¡Uh! ¡Qué patada! Le hemos dado a Tommy Wall. Venga. Vamos a joderle un poquito la pierna. Vamos a levantar el puño. ¡Epa! Vale. Muy tarde. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Combate equilibrado. Combate equilibrado. Combate equilibrado. Muy pronto. Vale. Es la primera vez que un personaje, en cuanto a vida, la tenemos abajo. Me la está quitando más que yo a él. Vale. Va a ser un combate entretenido. Muy bien. No me gusta esto. No me gusta nada esto. Está haciendo conmigo lo que quiere. Eso no me gusta. I don't like it. I love it. Na, 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 na. Vale. ¡Déjeme, Okai! ¡Déjeme, Okai! Muy bien. Vamos. Fuera. No nos quieren. No nos quieren aquí, ¿eh? Parece ser. Fuera. Ah, pues sí. Hay gente que sí. Hay gente que sí. Hay gente que sí. Y vamos a joder esa rodilla. A joderla un poco. Yo te he dicho que te levantes. Te he dicho que te levantes, chaval. Y dale. Dale. Okai. Okai. Uno, dos, tres. Muy bien. Los tatuajes me encantan que tenemos nosotros. ¡Oh, my God! Mierda. No le he hecho nada. No le he hecho nada. Nos vamos al suelo. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Mark. Tranquilo, Superstar. Tranquilo, Superstar. Podemos ganar el combate, Superstar. No. No. Así no. Así no. Así no. No. Joder. Me está haciendo pupa, ¿eh? Me está haciendo pupa. Pero no pasa nada. Nosotros nos levantamos. Pasamos por encima de él. Le hemos jodido también el pecho. Vale, ahora está jodido. Está jodido ahora. Ahora está jodido. Mierda. Toma. Toma. Estamos un poco... No me puedo ni levantar. Vamos arriba. Levántate. Levántate, Mark. Levántate, Superstar. Muy bien. Vale. Tenemos el control del combate. Un poquito, yo diría. Nos está costando, pero... Vamos. Vamos. Venga. Vamos a joderle la cabeza un poco. Vamos a intentar ganar un poquito de público. Claro, es que si le hacemos un pin ahora... No creo que ganemos. Vamos a probar a hacerle un pin. 75% de handicap. Se levanta el macho men. Venga, al suelo. Pin. Vamos. Y uno. Ok. Ya está. Uno. Nada. Uf. No. Reversal. Vamos. No, joder. Otro reversal. Joder, está emocionante. Está emocionante el combate. Está emocionante. Bueno, salvo que... No sé si voy a perder o no. Venga, puñetazo. Ahí, patada. Déjeme o ca... No. Joder. Vale, lo están abucheando ahora. Está cansado. Está cansado. Está cansado. Está cansado. Déjame en paz. Muy pronto. Joder. Me está dando bien ahora, eh, chicos. Me está dando bien. Joder, en mi segundo combate en la NXT no lo podemos perder. No lo podemos perder. Vamos. Ahí está el reversal. Toma, reversal. Venga, vas a sufrir mi ira. Bien. Ok. Ok. Al suelo, ok. Estamos cansadísimos. No aguantamos ya, eh, chicos. No aguantamos la presión del combate. Toma. Venga, movimiento personal, movimiento personal. Movimiento personal. Ahí está. Ahí está. Toma ya. Levantamos la mano y... Remate cargado. Levántate. 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 Ahí está. Uf. Power pin. Uno. Dos. Tres. Campeón. Eso cae. Campeón. Eso cae. Mira a la gente cómo aplaude. Increíble. Increíble. Es que... Uf. Ahí están los mejores momentos. Uno. Ahí es que hemos callado. Luego le hemos hecho el ataque final, que es ese. Pam. En principio he tocado la cuerda, pero como le hemos apartado el brazo... Uno. Dos. Y tres. Campeones. Ya está. Bueno. Bueno, no está mal. No está mal. Thanks. The superstar. La gente me quiere, chicos. La gente me quiere. Continuar. Vale. Pues, eh... Hasta aquí el capítulo de hoy de WWE. Chicos, hemos hecho dos combates de la NXT. Vamos ascendiendo. O sea, bueno, no ascendiendo, sino ganando combates. Mejorando y ganando puntos. Cinco estrellas otra vez. Otra vez. Hemos estado increíbles. Vaya, eres mejor de lo que me pensaba. En el vestuario no hacen más que hablar de ti. De hecho, hay alguien que quiere luchar contigo. Me encargaré de que disputéis este combate. Como sea el negro de los entrenamientos, me cago. Que ese tío, para hacerle la cuenta B3, he tardado mil años. En serio. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahora? Muy bien. Segunda semana. No pasa nada. Face Heal. Estamos igual. Pues no está mal. Pues nada, chicos. Nosotros nos vemos en un siguiente capítulo de WWE. ¿Vale? No lo olvidéis. Me está gustando subir este modo carrera. Me impresiona mucho el modo carrera. Tengo que descubrir más. Pero bueno. Lo he dicho, chicos. Muchísimas gracias por venir. Gracias por estar a mi lado. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima.